En Especialista 3D somos conscientes de que hay mucha demanda de especialistas en electricidad en Revit y por eso vamos a sacar una serie de mini vídeos que te van a ayudar con la electricidad en Revit y a sacarte de más de un apuro. Este es el primero. Estás en el lugar correcto. ¡Suscríbete al canal! ¿Estás viendo que otros compañeros usan Revit para sus proyectos eléctricos y tú todavía no? En los años que llevo modelando, he comprobado que hay dos formas de afrontar el comienzo con Revit en esta disciplina. La primera es, tú dime lo básico para que puedas seguir con mi trabajo hacia adelante, que ya me apañaré poco a poco, quiero salir de paso, nada más. Y la segunda forma es intentar saber todo lo posible pasando por el uso de todos los comandos, algunos, no los usaré en mi vida. Hay comandos en Revit eléctricos que yo creo que no los usé nunca, es verdad. Y acabar entendiendo cómo Revit calcula. Uno, dos, tres, acción. Para realizar un modelo eléctrico tienes que seguir una serie de órdenes. Un ejemplo súper rápido. Si no tienes definidos los voltajes, no podrás definir sistemas de distribución. No te preocupes si has entendido algo como No, te intentaré hablar claro, no en chino-polaco. Te lo iré explicando paso a paso. Paso número uno. ¿Qué hacer antes de modelar? Antes de modelar hay que configurar todo para que tenga una buena estructura donde apoyarnos como un esqueleto. Lo primero es la plantilla eléctrica. Lo mejor que puedes hacer es configurar tu propia plantilla. Hacerla lleva mucho tiempo y explicaciones, es verdad. Y normalmente la entrega es ya, dentro de una semana. Y no hay tiempo. Por esa razón vas a empezar con la plantilla que viene por defecto. O si estás en curso de Revit Electricidad conmigo, te dejo el link aquí. Y puedes descargar nuestra plantilla eléctrica de Reviticidad. Vamos a Revit. Lo que tengo que hacer es abrir un archivo nuevo y me sale una ruta. Pero yo quiero ir a una ruta diferente. Voy a Revit 2019, plantillas y voy a España, Spain. Y aquí tengo una Electrical Default. Vamos a empezar con la base de esta plantilla. Abrir. Esta es la plantilla que viene por defecto. Tecleo ES y puedo ver la configuración eléctrica general. Aquí tiene ABC, los cables, vamos a ver los tamaños. Todo está en AWS, son cables AWG de americanos. Vamos a ver tipos y hay estos. Vale. Bueno, eso no es lo que necesito para nada. Voy a enseñarte la plantilla que hemos hecho en Especialista 3D. En Reviticidad. Aquí ya cambia la cosa. Tenemos RST, cables, tamaños. Están en milímetros. Eso es lo que vamos a necesitar. Aquí tenemos el RZ1K, MonoTri. Eso sí. Los voltajes. Perfecto. Paso número 2. Configuración eléctrica. De nuevo, tecleo ES y vamos a ir directamente a apartado de voltajes, sistemas de distribución y los cables. Los dos primeros son imprescindibles. Los voltajes y sistemas de distribución. Si no tienes esto, tu Revit no va a funcionar. Tu archivo eléctrico no va a funcionar. Y vamos a hacer que funcione. Serán la base de funcionamiento eléctrico en Revit y sirven para hacer circuitos. Mientras que la parte de los cables es menos necesaria si solo usas electricidad para modelar. Y mientras haya un cable bien configurado, entonces va bien. Ahora mismo quiero ir al grano. Así que voy a dejar para qué sirven estos tres elementos para después. Cuando lleguemos al vídeo de cuadros, que cuando lo subamos va a estar aquí. Vas a entender por qué he empezado por aquí. Paso número 3. Configuración de voltajes. Los voltajes están en el apartado de definición de voltajes. Están aquí. Voltage definitions o definiciones de voltaje. Como ves, hay estos cinco hechos. Dependiendo de la normativa de cada país, los voltajes cambian. En España tenemos 230 para circuitos monofásicos y 400 para circuitos trifásicos. Ya ves que no están aquí. Vamos a ponerlo aquí. Le decimos add o añadir 230, valor 230, minimum. Estos dos valores, minimum, maximum, va a ser 7%. Así que minimum es 214 y maximum, 246. El resto de voltajes no es necesario. Pero ¿qué pasa aquí? ¿No me deja borrar? ¿No me deja borrar? Todavía no. Vamos a crear ahora el de 400, 400, 400, minimum, 372 y maximum, 428. Perfect. Ya tenemos creados los dos sistemas de voltajes. Antes de pasar al paso 4, ¿te está interesando este vídeo? ¿Quieres que hagamos más vídeos de RevitaElectricidad? Déjame un emoji de un rayo de alto voltaje. Ahí abajo. ¿Ya está el rayito? Pues bueno, hasta luego. Adiós. No, que es una broma. Venga. El paso número 4. Configuración de los sistemas de distribución. Ahora vas a configurar sistemas de distribución. Igual que los voltajes. Estos también dependen de la normativa de cada país. Y los que tengo aquí, a ver, sistemas de distribución, no me sirven. En España tenemos básicamente dos sistemas asumiendo. Súper rápido. Cuadros monofásicos se conectarán al sistema monofásico de 230 voltios. Y los cuadros trifásicos se conectarán al sistema trifásico de 400 voltios. Monofásico. Fase individual. Pero eso no tiene configuración de trafo. Mira. Si yo le digo añadir uno de 230 voltios, solamente una fase, la configuración de trafo no la tiene. Y el voltaje entre fase y tierra es de 230. 230. Genial. Hecho. Ahora toca sistema trifásico. Añadimos 400, fase, pues tres. Configuración. Es el tipo de conexión a transformador. Y tiene las tres puntas, las tres fases y el neutro. Así que vamos a poner Y. Esto debería saberlo el ingeniero o el proyectista. Lo tiene claro, como es la conexión al trafo. Contención entre fases. 400 voltios entre fases. Y para que pueda poner entre fase y tierra, lo que tengo que hacer es cambiarlo a cuatro cuables y decirle que esta es de 230. Hecho. El resto de los sistemas no los necesito. Y los borro el primero, segundo y tercero. Ahora sí que puedo volver a definición de voltajes y borrar estos voltajes que sobran. Borrar, 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 borrar y borrar. Aquí le voy a añadir una V porque este campo es solamente un texto. Ya pasamos directamente a los cables. Así que el paso número cinco. Cableado. Te aconsejo tener el modelo lo más limpio posible. Todo lo que no quiero, fuera de mi modelo, lo borro. Pero ojo con borrar, que tienes que ser consciente de lo que estás borrando. Pero toda la información residual que no voy a usar, adiós. Y esto lo aplico a todo. A configuración, a familias, a filtros de vistas. Todo lo que no necesito no lo quiero a mi modelo. Son buenas prácticas y el modelo va mejor. Y esto también marca la diferencia. Ahora vamos a centrarnos en los cables. Ya te adelanto que en especialista desde, lo voy a decir bajito, estamos preparando un sistema de cálculo automático con Revit según la normativa española. Pero no se lo digas a nadie. El apartado de cables está aquí. Lo primero es el material. Un cable tiene un alma que será o de aluminio o de cobre. Si fuese otro material, lo puedes crear desde aquí. Este símbolo significa que puedes añadir algo nuevo y este, eliminar algo. Puedes configurar un material diferente, por ejemplo, cartón. Pero esto te lo desaconsejo, ¿no? Mejor de oro. Y los hacemos ricos todos. Lo mismo para las temperaturas. Creamos una temperatura nueva y un aislamiento. Un aislamiento nuevo. Y aquí abajo es la intensidad que puede pasar por el cable antes de echar a buscarlo. Aquí, por ejemplo, bueno, son los cables AWG. Con el tamaño de 12 puede pasar 15 amperios. Si fuese algo más grande, un amperaje más grande, vamos. Adiós el cable. Cable frito. En vez de barbacoa. Y solo lo que queda es crear un tipo de cable. Añadir un nombre. Un nombre. Nombre comercial que tú quieras. Material. Pues de los materiales que ya teníamos. Menos mal que no hay cartón, porque si no... Las temperaturas. Lo mismo. Aislamiento. Exactamente igual. El tamaño máximo. De lo que configuraste de los tamaños. Y luego el neutro. Y el tamaño de neutro. Bueno, ahora ya sabes. Configurar voltajes, sistemas de distribución y un cable. Espero verte en el siguiente vídeo donde empezaremos a modelar. Hombre, di que sí. Dije que sí. Que vamos a modelar. Nos vamos a divertir. Si este vídeo te ha resultado útil, espérate a ver lo que viene en el siguiente. Que trabajamos con el modelo de arquitectura y un elemento eléctrico súper importante. Importantísimo. No te digo más, porque tienes que hacer clic aquí. Y puedes echar también un vistazo al curso de Revit Electricidad en Especialista 3D, Reviticidad. Espero verte en el siguiente vídeo. ¡A por ello!